¡Gracias! A lo largo de la historia, los teatros más que espacios para la ilusión han sido refinadas maquinarias de comunicación que ponen a prueba los sentidos del espectador. En la antigüedad se dieron cuenta que les funcionaba mucho construir sobre grandes riscos a la orilla del mar lo que iban a ser las graderías para el espectador, para el público. Y de allí, que bueno, que todos los teatros griegos están cerca a las costas y un poco tomaron de la naturaleza las caídas de las colinas para hacer la gradería del espectador. En los teatros actuales, el funcionamiento básico es el mismo. Una gradería en la que se ubica el espectador, quien desea tener la mejor percepción de un espacio central, desde el cual se proyecta una acción audiovisual. Lo ideal es poder escuchar y ver perfectamente. Eso nos lleva a una nueva ciencia que se llama isóptica. Isóptica es la relación visual entre la fuente de sonido y cada uno de los espectadores. Entonces, lo ideal es que pueda recibir la onda desde el escenario al receptor, que sería la persona que está escuchando el evento, y poder verlo sin ningún tipo de obstáculos en frente de él. Aún, a puerta cerrada, el teatro funciona con la vida que le otorga a la gente, los engranajes y mecanismos que trabajan detrás del telón. Pero montarse en el escenario es una cosa totalmente distinta, aparte del espacio, el ver que eso es tan grande, que sientes que te va a comer. Pero no hay nada más gratificante que montarte ahí y sentirte dueño de todo eso, y creer que eso es tuyo, y de verdad que uno lo hace de uno. Si es un espacio único, es enorme, no hay otro como esta sala en este país. Y de hecho lo han dicho muchos delerines invitados que llegan de otros países y ven esta sala como una cosa increíble. Ellos se quedan impresionados realmente de la sala, del escenario. Entre los años 60, 70, 80, había la mecánica teatral. Esta mecánica teatral lo que ha demostrado es que podía cambiar la forma y el volumen, y en ocasiones, si se quería, hasta los materiales de recubrimiento, y eso hacía que podíamos modificar el tiempo de reverberación. Tiempo de reverberación significa el tiempo en que el sonido se sostiene en un recinto y después tiende a ser no audible. Entonces, ahora no tenemos un teatro con uso de teatro, un auditorio con un uso exclusivo de teatro, de auditorio, ni uno de ópera para ópera. Surgen los auditorios de usos múltiples. El teatro municipal, donde la acústica es perfecta, se siente la intimidad del público, es más tangible el público sentir la voz del cantante, y tú sentir también la energía del público, que tú sientes que el trabajo le está gustando, o simplemente está distraído. Entonces, hay esa compenetración con el público. La calidez del sonido, se sienten los armónicos, se siente la voz verdaderamente. Yo no lo conocía, sino iba a escuchar ópera, pero no tenía la oportunidad de cantar, y en enero se dio la oportunidad. El Teresa Carreño tiene la posibilidad de poder subir y bajar los difusores acústicos, y eso podemos ajustar el tiempo de revelación. Otra parte buena de la mecánica teatral son los escenarios. Pueden subir, bajar, te pueden girar. Es un teatro muy, muy moderno. Sí, es una experiencia distinta, es algo que es solo montado.